Música Esta es nuestra maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame que cuenta también con el apoyo de Seipa Business School Y tenemos acá a nuestro sexto emprendedor en esta segunda jornada de emprendimiento Se trata de Freddy Andrés Marín, que es emprendedor libre de Bioplas de Antioquia Una compañía que hace aprovechamiento y recuperación de residuos sólidos plásticos Provecen también materia prima para la industria del plástico a partir de materiales recuperados, postindustriales y de postconsumo Freddy Andrés, bienvenido a esta maratón de emprendimiento Y muy importante, aquí lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas que les tenemos Pero también las que formulen la gente que está viendo esta transmisión a través de este mismo chat de YouTube A ver, usted nos decía algo antes de que vinieramos a cámaras Y decía que es muy importante tener claro cuándo se debe renunciar a algo al momento de emprender ¿Qué es lo que nos quiere decir con ese arrendizaje? Bueno, buenas noches Lo que pasa es que los emprendedores cuando inician sus emprendimientos Normalmente construyen metas y objetivos a lograr Pero no tenemos muy claro cuando iniciamos ese camino A qué cosas debemos renunciar para lograr esos objetivos En el caso de ustedes, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la historia? Digamos, es algo también muy personal Los emprendedores sabemos que debemos dedicar horas a nuestro emprendimiento Filtrar actividades que antes hacíamos, recreativas Pero que nos va a tocar renunciar a ellas para poder fortalecer nuestro emprendimiento Va a tocar tener cierto control de gastos Y, en fin, hay una serie de cosas que hay que filtrar para poder cuidar el emprendimiento Y poderlo crecer Freddy Andrés, hay un segundo aprendizaje que sabemos que ustedes quieren compartir Con los televidentes que nos están viendo en nuestro canal de YouTube Y es el que tiene que ver con tener muy clara la propuesta de valor Y saberla comunicar Sí, a ver, normalmente los modelos de negocio Se construyen para proteger la propuesta de valor Cuando nosotros iniciamos nuestro emprendimiento Nosotros no teníamos muy claro Cuál era ese elemento diferenciador Eso que queríamos ofrecer al público objetivo No teníamos claro en qué nos íbamos a diferenciar de la competencia Porque íbamos a ser atractivos para un cliente Pero, digamos, en ese momento no había nivel de conciencia para eso Después de haber estado en el ecosistema de emprendimiento Acompañado por Créame Construimos conocimiento Nos formamos en muchos aspectos Y entendimos la importancia de un modelo de negocio Y una propuesta de valor Saber de que el modelo de negocio se construye para proteger la propuesta de valor Hay otro aprendizaje, Freddy Andrés Que ustedes recalcan muchísimo en su importancia Que es el que tiene que ver con la tolerancia a la frustración ¿Por qué es tan importante esa característica en un emprendedor? Cuando se inicia un emprendimiento Un emprendimiento debemos tener conciencia De que se viene una oleada de problemas Y de puestas a prueba Sí Entonces Todos esos problemas y esas puestas a prueba Los someten al emprendedor a cierto desgaste físico, emocional, intelectual Y debemos estar preparados para ser fuertes ante esas adversidades Y por eso debemos ser tolerantes a la frustración Porque normalmente los emprendedores se frustran Muchos emprendedores se frustran Y no continúan sus proyectos estando muy cerca de lograr la meta En el caso de la empresa de ustedes ¿Cuáles han sido esas puestas a prueba bastante duras? Puestas a pruebas duras Así de sencillo No tener muchas de amanecerse sin con qué pagar una nómina Y esa plata hay que solucionarla como sea El flujo de caja a veces no da No tenemos plata para hacer inversiones que sabemos que necesitamos Entonces hay muchas cosas de esas que son de la cotidianidad del emprendedor En ese proceso de crecimiento Que si no está fuerte para superarlas Para saber que le toca como sea solucionarlas Enfrentarlas y no darle la espalda Entonces no va a poder sobrevivir a su emprendimiento André, los siguientes minutos los voy a dejar con Liliana Gallego Que tiene unas preguntas Ella le quiere formular Ella es la directora de Créame Una persona muy conocedora del tema de emprendimiento Hay que decir que Créame es una entidad con 20 años trabajando en esto Y ella va a formular unas preguntas que son de ella Pero también unas preguntas que nos llegan a través del mismo chat de esta transmisión en YouTube Liliana, adelante Bueno, Freddy, primero felicitaciones Porque fuiste capaz de entender que el cuidado del medio ambiente también es capaz de generar riqueza También es capaz de generar empresas rentables ¿Cómo hiciste para identificar esta oportunidad? Bueno, la verdad pues partimos de un equipo de trabajo que es muy entregado al proyecto Es el principio para que esta empresa realmente sea rentable Es decir, unimos una serie de talentos alrededor del aprovechamiento y recuperación de residuos sólidos, plásticos Encontramos cómo hacer diferenciado el producto Y entregar ese producto diferenciado Fue lo que nos escaló, nos potenció el emprendimiento Porque eso es algo, aprovechamiento y recuperación de residuos sólidos Es algo que se viene haciendo desde hace muchos años Y cada día más salen empresas que lo hacen Pero hay muchas empresas que fracasan en el intento Y entre los secretos está tener un muy buen equipo de trabajo comprometido ¿Sí? Con el proceso Pero eso es entre muchas otras cosas Bueno, Freddy, aquí tenemos un televidente que quiere saber ¿Cuántas personas trabajan en Bioplast? ¿Y si tienes planta? Sí, tenemos planta de producción Tenemos 27 empleados actualmente Y procesamos aproximadamente 250 kilos por hora Freddy, causaste mucho interés entre nuestros televidentes Pero ellos quieren que nos amplíes un poco más ¿Cuál es el producto específico que hace Bioplast? Bueno, nosotros sacamos un producto, un granulado que se llama Pellet Ese Pellet se usa en la industria del producto terminado para fabricar Lo que conocemos normalmente como productos plásticos Como son sillas, juguetes, artículos para el hogar, para muebles, para las ferreterías, línea eléctrica Ok, perfecto, aquí tenemos otra pregunta ¿Qué determina las ganas de seguir luchando si emprender es tan duro? A ver, este es un cuento que hay que disfrutarlo Emprender no es una meta que está puesta por allá como en un punto y uno llega allá No, es un camino que se transita y se vuelve un estilo de vida Y es algo que hay que disfrutarlo O sea, como cualquier cosa, es que cualquier cosa que se decida hacer en la vida Va a tener obstáculos, va a tener dificultades puestas a prueba Y el que decide tomar las riendas de su vida decide hacer emprendimiento Es que emprender no es solo montar una empresa También si usted decide ser un buen profesional, será un buen emprendedor profesional Si decide ser un muy buen empleado en su empresa, será un empleado emprendedor muy bueno Emprender no solo se reduce al concepto de hacer empresa Es tomar las riendas de la vida y lograr los objetivos que no se propongan Bueno, muy bien, vamos entonces, Liliana ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes de esta conversación con Freddy? Bueno, yo creo que Freddy terminó con un gran aprendizaje Emprender es tomar las riendas de la vida Pero técnicamente tenemos que decir que él nos habló de un tema muy importante Y es la propuesta de valor en la empresa Definitivamente la comunicación efectiva es fundamental para poder ofrecer nuestra empresa Y seducir no solo a los clientes, sino también a los socios, a los inversionistas y a los aliados Y esto solo se logra cuando se tiene clara la propuesta de valor Y me gustó muchísimo, Liliana, saber que uno de estos emprendimientos que tuvimos el día de hoy Le apuesta al cuidado del planeta, del medio ambiente Que es completamente amigable con lo que está pasando en el mundo Bueno, vamos a tener un minuto final, Freddy Para que ustedes en esa cámara les cuente a nuestros televidentes La gente que está viendo esta transmisión en diferentes países del mundo Que les cuente por qué deberían hacer negocios con ustedes, con Bioplast Deberían hacer negocios con Bioplast porque tienen equipo conocedor de lo que hace Altamente calificado Porque cuando le compran a Bioplast están apoyando el medio ambiente Y también están apoyando una obra social Porque nosotros trabajamos de la mano con la Cruz Roja Y vinculamos personas en condición de desplazamiento Entonces ahí hay tres elementos Pues el medio ambiente Tenemos un trabajo social Y también porque somos una empresa que ofrece un producto con valor agregado Y reitero, pues tenemos un equipo Que tiene mucha experiencia y sabe lo que está haciendo Freddy, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros En esta plataforma de emprendimiento Tiene que hacer ¡Qué emoción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!